después del dato de empleo en Estados Unidos y se debe a que teóricamente con el buen resultado el raza de tasas es inminente en la próxima reunión de los meses de junio con lo que el precio llega de nueva cuenta cercano a la parte alta del rango overnight 19.1050 aunque para muchos fue la oportunidad para deshacer los largos y tomar utilidades técnicamente para el intradía veo niveles importantes en 18.95 y 19.05 pesos por dólar como primer soporte y resistencia respectivamente con extensiones que pudieran darse hasta 18.88 y 19.10 pesos por dólar para economía y finanzas su amigo lorenzo martínez vargas vámonos a los pesos y centavos la economía de bolsillo esas que nos duelen a usted y a mí donde más nos pega en el bolsillo rubén la vacina cómo quedó el tipo de cambio lo tenemos en banamex en 18.65 quedó a la compra a la venta en 19.45 a la alza algunos centavos en el aeropuerto está en 17.77 a la compra y a la venta en 18.58 la bolsa de mexicana de valores esta la tenemos exactamente en 49.514.01 unidades reportó un 0.6% arriba en esta ocasión la mezcla mexicana del petróleo quedó el día de hoy en 41.66 dólares por barril las reservas internacionales se mantienen en 175.001 millones de dólares bueno 175.0010 millones de dólares el oro y la plata rubén 30.000 pesos la onza y la plata libertad 300 pesos bueno en la portada del periódico el punto crítico del día de hoy ya habíamos mencionado destaca que apuesta Francia en favor de Macron ante todo lo que se ha vivido en el mundo el Brexit en Inglaterra la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y el panorama que se vislumbra en cuanto que se está al borde de una guerra nuclear por un lado con Corea del Norte por el otro lado el desmantelamiento de los tratados de libre comercio bueno los franceses pusieron las barbas a remojar y eligieron a Emmanuel Macron como su nuevo presidente ¿qué es lo que demuestra esto? bueno el hartazgo en el mundo en cuanto a que ya no confían en los partidos políticos esto podría abrir la puerta a la llegada de nuevos líderes a las presidencias de los diferentes países del mundo